¡Fuera, Lazo, fuera! ¡Fuera, Lazo, fuera! Nosotros le decimos al señor Guillermo Lazo que nuevamente muestra su incapacidad para gobernar. El 90% de ecuatorianos y ecuatorianas ya no le cree, señor Guillermo Lazo. Por eso nosotros, organizaciones sociales con el Frente Popular, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad. Pero, sin embargo, le decimos que no le tenemos miedo, que aún sigue vigente el derecho a la movilización y a la resistencia. ¡Fuera, Rito! ¡Fuera, Rito! ¡Fuera, Rito! La Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional.